Derivaditas. Vamos a ver. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. La derivada de logaritmo en base a de x es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de a. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Ahora voy a escribir las mismas reglas pero usando la regla de la cadena. Con mi amigo el zurullo. Si f de zurullo es a elevado a zurullo. La derivada es a elevado a zurullo por el logaritmo neperiano de a. Y aquí es donde viene la regla de la cadena. Hay que multiplicarla por la derivada de la función que está aquí dentro. La derivada del zurullo. Si f de zurullo es igual a a elevado a zurullo. F prima de zurullo. Aquí he puesto a x. No, aquí es zurullo. Es elevado a zurullo por la derivada del zurullo. Si aquí tengo f de zurullo igual a logaritmo en base a de zurullo. F prima de zurullo es 1 partido zurullo por el logaritmo neperiano de a por la derivada del zurullo. Y si f de zurullo es logaritmo neperiano de zurullo. La derivada es 1 partido zurullo por la derivada del zurullo. O como ponen algunos, derivada del zurullo partido zurullo. Hay gente que se aprende estas fórmulas. No tiene ningún sentido. Porque solo tienes que aplicar una regla que es la regla de la cadena. Que es cuando tengo una función compuesta. Lo multiplico por la derivada de la función interior. Por ejemplo, f de x igual a 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5. La derivada sería lo mismo. 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por el logaritmo neperiano de 2. Por la derivada de la función interna que es x cuadrado menos 3x más 5. Esto es un tema que se trata en primero de bachillerato. Que es la composición de funciones. Que hay que comprender para hacer bien esto. f de x igual a e elevado a raíz de x. Pues la derivada sería. Elevado a raíz de x por la derivada de raíz de x. Que os tenéis que saber de memoria que es 1 partido 2 raíz de x. Como dicen los americanos. Que sabérselo by heart. De memoria. La expresión americana e inglesa es mucho más correcta. Me parece más correcta porque es by heart. Uno no aprende la cabeza. Uno aprende con el corazón. Uno aprende lo que quiere aprender. Y se aprende las cosas por amor. Por lo que no se aprende por amor. Se olvida. Es una pena pero es así. Entonces estudiamos. Como estudiamos para el examen. Y no estudiamos por qué queremos. Se nos olvidan las cosas. Si una niña que tiene un concierto de one direction. Nunca va a olvidar la fecha de ese concierto. ¿Por qué? Porque quiere y sabe cuándo es. Logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x más 5. Sería. Uno partido. X cuadrado menos 3x más 5. Por el logaritmo neperiano de 2. Por la derivada de x cuadrado menos 3x más 5. Que es. 2x menos 3. Y una última. Si f de x es. Logaritmo neperiano. De x cuadrado menos 3x más 5. La derivada es. Uno partido lo que sea. Que en este caso es. X cuadrado menos 3x más 5. Por la derivada de lo que sea. Que es 2x menos 3. Que lo podréis poner arriba si quisierais.